¡Gracias! 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 Llega una estrella en belén Sabiendo que han nacido ya El Mesías prometido Soy un campo de los cielos, por la luz de las alturas y paz En la tierra los hombres son así Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un varal, y un huecho blanco de alpaca real Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un varal, y un huecho blanco de alpaca real Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Todos los regalos traerán, para jugar, el negro baltasar El niño Dios muriera la nación, comió la miel y el bolso lo arribó Y fue después, que sonrió, que a media noche el sol despertó Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un varal, y un huecho blanco de alpaca real Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un varal, y un huecho blanco de alpaca real Llamas y chimicas de alpaca real, y el metro de alpaca real Todos los regalos traerán, para jugar, el negro baltasar El niño Dios muriera la nación, comió la miel y el bolso lo arribó Y fue después, que sonrió, que a media noche el sol despertó Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un varal, y un huecho blanco de alpaca real Llegaron ya los milicianes, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un aspa y el negro baltasar Arroba y miel, entre un aspa y el negro baltasar Llamas y chimicas de alpaca real, y el metro de alpaca real Todos los regalos traerán, para jugar a niños despertar El niño Dios muy bien agradeció, comió la miel y el bolso lo arribó Y fue después que sonrió, que a media noche el sol despertó Llegaron ya los reyes eran tres, muchos de los par y el negro va a casar A robin bien, le llevará, y un mucho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes eran tres, muchos de los par y el negro va a casar A robin bien, le llevará, y un mucho blanco de alpaca real Llamas y chinitas de no ser, que ya me echó en las par y va a casar Todos los regalos traerán, para jugar a niños despertar El niño Dios muy bien agradeció, comió la miel y el bolso lo arribó Y fue después que sonrió, que a media noche el sol despertó